Veo, veo ¿Qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Ayuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y enzonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza 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 Con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! Empieza Con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! 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 No, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar Olvidaba de observar Olvidaba de observar Es odiable, odiar, odiar, odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la U ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué?